El Espíritu Santo 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 Así, no se preocupen del cartel, al contrario, vengan a muchos, vengan a todos nos reunirnos y nos farán en sorte de garantir un mejor futuro. Nos hemos hecho muchas cosas bien sobre esta tierra, nos hemos dado mucho dinero a los pueblos para que puedan comprar autores, camiones y las casas para poder trabajar dignamente. Y también, nos luchamos contra los hombres que intentan de volar, que trabajan de día en día, para nourrir la familia. Pero también, en el futuro, vamos a desarrollar muy cerca de los objetivos políticos. Los objetivos políticos nos permiten tomar con el buen sentido del pueblo el poder de manera de rendirse al pueblo. Ahora, voy a presentar aquí a los asesos, los sicarios, que son muy buenos hombres. Pero no se preocupen, no se preocupen a ellos. Porque la vida ha sido de peligrosos individuos y están prados a todo para defender su país y el cartel de Medellín. Mons. 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 Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo se me va a saltar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias por ver el video!